¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de la segunda temporada o parte de la temporada final de Bleach. Es difícil ponerlo en palabras realmente. Mi versión dura lo que ven ahí, se sincronizan con ese timer o los subtítulos que van a ver ahí abajo. Hay versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal, sean miembros en YouTube o miembros en Cafecito. Bueno, si alguno quiere simple y llanamente, sin obligación realmente apoyar el canal con su donación, puede hacerlo a través del botón que dice gracias debajo de este video o dejando una donación de una única vez en Cafecito. En fin gente, disponible mercado pago en Cafecito, si alguno es de Argentina. En fin gente, estamos comenzando. La cosa no iba muy bien realmente para Toshiro y Rangiku. Empezó bien, pero parecería que todo era parte del Keikaku, el hecho de que haya un remonte, una forma de pelear sin Bankai. Pero, al final del capítulo anterior, Urahara menciona una forma de recuperarlos. Pero al mismo tiempo, si es algo tan, entre comillas, fácil de prever, se piensan que a esta altura Yuha Baja no lo habría predicho. No, yo creo que no. No sé. Parecería que utilizaron las sombras en cuestión para robarlos. Y teniendo en cuenta como Kurotsuchi utiliza luz, ¿estará relacionada a eso la solución? No sé. En fin gente, sin más que decir, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Si la tienen tan difícil contra los soldados rasos normales, sinceramente, estamos jodidos. Oh, Ripshikai. A todo esto. ¿Para qué te gastás poniendo el hielo si no vas a poder frenar el ataque sin Hynekko en conjunto? Ya sé que es mejor que nada, pero ahora sí. Oh, ¿por qué? Oh, oh. Habían dicho algo así, ¿no? Puede ser, no recuerdo. Oh, Rankiku. ¿Está viva todavía? Decime que sí. Qué desperdicio. Oh. Oh, es tu filosofía. Ok. Oh. Oh. Hirimaru. No es lo mismo si no es en Toshiro realmente. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Oh, es lo único que no se va a ir con vos. Oh, oh, anda a cagar, pero anda a cagar. ¿Qué te haces? Oh, oh. Ok, estoy interesado. Se escucha como el ordo, pero se escucha. Virulense. ¿Qué mierda quiere decir virulense? Virulense. Déjenme abrir el navegador un segundito. No voy a hacer más que abrir el traductor de Google, gente. Tranquilos que no voy a ponerme a buscar nada de Bleach. No soy tan idiota. Quiero ver qué quiere decir virulense nomás. Virulencia. ¿Qué mierda quiere decir virulencia? Sustantivo. La severidad o, ¿cómo lo traduzco? La lastimosidad de una enfermedad o veneno. Lo danino. La severidad o lo danino de una enfermedad o veneno. Puede tomarse también como hostilidad, rencor, de forma agria. No me dice mucho eso realmente. En fin. Ven, ya quiero ver a Ichigo peleando. Cómo nos hacen desear la concha de su madre. Seguro que va a llegar para cerca de mediados o final de la temporada. No me acuerdo de una mierda, así que no sé. No me acuerdo de una enfermedad. Ok. Y esta debilidad sería... Ogo, chicos, no van a llegar a ningún lado así Ogo, no seas hijo de puta Aún me la creí por un momento Oh, sí, la habitación brillante está No tenemos tiempo que perder pelotudeando O colaboramos o colaboramos Coño, este lugar es tan brillante Que es molesto ¿Y qué sería eso? ¿Qué es Shin Eiyaku y qué tipo de efecto tiene? No me acuerdo Sí No era totalmente capaz de controlar Sí, algo así era, no recuerdo Debería aplicar Ajá Porque no la pueden controlar ¿Y cómo vamos a usar eso? Sí Sí, lógicamente hablando Pero todavía no me dice mucho esto ¿Basta con decirles nomás? Oh No tiene que ver con resentimiento. Diferencias ideológicas, ¿pero es solo eso? ¿Qué pone en riesgo? Oh, ¿era tan profundo? Oh, algo habíamos mencionado de esto, pero hace mil en el anime original. Porque son sus enemigos conceptuales, naturales. ¿Cómo? Pero si ya nos lo robaron, ¿cuenta igual? Sí, porque es parte de nuestra alma, de nuestro ser. Es porque tenemos a Riatsu contaminado ahora. Te acabo de sacar una parte, bro. Te contaminé, en otras palabras. Querida, no, por favor. Uff. Está inconsciente, ¿no? Algo así. Pero no estás usando el Bankai. O directamente igual les afecta. Oh. Ok, sin perder tiempo. Sí, pero de ahí asestable eso de tiro. Oh, eso fue picante. No recordaba tan picante este disparo. Versus la primera temporada. Versus la primera. Versus la serie original. O sea, al pedo me atacás con hielo. Oh. No es malo combiando este tipo. Oh. Oh, eso es cool. Momentáneamente. Ok. No queda otra. Oh, las flores de atrás. No creo que esté derrotado. No creo. Pero definitivamente. Fue una buena jugada. ¿Realmente nos derrotamos el uno al otro, básicamente? ¿Y quién llegó ahí? ¿Alguien del team para sanar? Lo están perdiendo, ¿no? No parece muy sorprendido. Como que Shinji no necesitaba eso, ¿no? Realmente. Teniendo en cuenta. Eh, son todos soldats, men. Versus vos. Oh. No recuerdo, Swankai. Es de sentidos. Es. Es de sentidos. claro definitivamente no puedes usarlo sin cuidado no definitivamente no es realmente no sé ahora estoy sospechoso de todo oh shit tenía que caer uno ven cómo terminaste tan abajo definitivamente confía plenamente en sus habilidades what? ¿de dónde saliste Ben? oh de tiro lo agarró o sea vengan con todo o no veo a Ikaku utilizando su bankai es capaz de morirse antes de volver a usarlo y mientras tanto por acá oh shit no? no había vuelto todavía oh ¿por qué es tan irritable esta chica? es demasiado irritable oh shit oh ven ¿por qué te pusiste de nuevo eso en la cabeza? suponiendo que pudieras ah ok ese fue el caso ¿para qué? oh no no definitivamente no ok ok esperaba un versus oh shit trippy si si tenés que acostumbrarte y es posiblemente muy difícil si no imposible oh god no tengo tiempo de ponérmelo a leer al revés es una cuestión de percepción más que nada ¿no? ok ataque de área de efecto sería efectivo ¿no? para comprarte algo de tiempo ¿qué onda con este tema de fondo? oh god sin ciment oh no lo atravesamos ¿por qué explotó? ¿qué? parece una señal de algo esto ¿pero qué? oh ok ok lo tenían sellado momentáneamente ok ahora pueden utilizar las alas y todo lo de absorber el reishi de los alrededores ¿no? entre otras cosas ok ok ahora es la verdadera pelea entonces la idea que sería ¿viste? ni con sus hankai pueden esa es la idea de humillación que tiene en la cabeza a ver queda algo después del ending posiblemente ¿no? puedo estar equivocado pero por la cantidad de tiempo que queda bueno gente sólido capítulo interesante el bankai de Shinji sinceramente no sé si no sé si no me salté capítulos cuando en su momento en 2016 estaba 2015 no sé qué estaba leyendo el banga porque no me acuerdo del bankai de Shinji pero en lo más mínimo ¿eh? cero nada lo de las píldoras y la y la hollowficación como mierda se diga en cuanto a los bankai tampoco nada no tengo la mejor memoria ¿eh? desde el vamos lo digo pero oh interesante realmente oh ¿ichigo? ¿cuál es la idea de este entrenamiento? está y no está mucho que procesar ¿qué es lo que se supone que está viendo o que le están haciendo ver? antes de que el rey espiritual termine dentro del cristal ¿qué fue eso? creepy pero interesante ok gente no voy a mentir no voy a mentir parte de mí sintió un toque fácil el cómo recuperamos los bankais no me malentiendan ¿eh? entiendo la lógica y ¿tiene sentido? quiero creer dentro de lo que es la lógica de este mundo y que yo me acuerde pero ¿viste? cuando decís aún así fue muy fácil pero al mismo tiempo lo insta balanceamos dándoles acceso nuevamente a el 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 como como mierda se llame que ya sabemos más o menos qué tipo de cosas hace en general pero al mismo tiempo calculo que tiene distintos tipos de efectos en base a el poder básico de cada Sternritter ¿no? calculo yo en fin gente sólido capítulo estuvo bueno ver a Yorinmaru para variar de nuevo y bueno veamos qué onda gente nos vemos la próxima con más